Y bueno, a esta hora se encuentra ya con nosotros Nathalie Arteaga de El Telégrafo para informarnos qué es lo que nos trae El Diario Digital esta mañana. ¿Qué tal querida Mili? ¿Qué tal a los amigos que nos están viendo? Ya estamos cerca de las 8 de la mañana, muchas de las personas están pues preparándose su café, nos están observando, otros nos escuchan, se trasladan a su trabajo. Por supuesto, tenemos la mejor información desde El Diario. Le vamos a dar clic al telégrafo para ver qué nos trae en este jueves 13 de junio de 2024. Les contamos que para toda la gente que ha estado pendiente, especialmente en Quito, sobre el proceso de rehabilitación y mejoras en la calle Galo Plaza Lazo, en la avenida Galo Plaza Lazo, porque muchos conductores manejan por ahí, quizás han denunciado baches, lo han hecho público, nos han hecho llegar a nosotros también sus denuncias. Les contamos que ya el municipio de Quito ha dado algunos detalles. 13.5 kilómetros de esta avenida empezará a reconstruirse desde diciembre de 2024, así que atentos porque ya hay fecha. En diciembre de 2024, así lo ha anunciado el municipio de Quito. Según datos oficiales, la obra se realizará en dos fases. La primera que arrancará en diciembre de este año. Y atención, irá desde el intercambiador de Carcelén y el inicio de la concesión panavial en Oyacoto. Y la segunda fase será desde el intercambiador de Carcelén hasta el Labrador en un tramo de 6.8 kilómetros. Se anuncia también por parte del municipio de Quito que estas obras tendrán una duración hasta de dos años. Es una avenida bastante extensa, pero al menos ya hay buenas noticias. Ya está el dato por ahí. Así que vamos a esperar también que las autoridades empiecen a trabajar ya en la reconstrucción de esta vía, que sin duda es muy importante para todos los conductores, para los peatones y para los quiteños, los que no somos quiteños, los que somos quiteños de corazón y por supuesto los quiteños que están orgullosos de su ciudad. Nuevas obras, eso es importantísimo anunciar también, pero nos vamos a ir a Instagram. ¿Qué tenemos en Instagram para hoy? Les vamos a hablar de la marca país en nuestra cuenta de Instagram. Como usted sabe, puede visitarnos. Vamos a contarles un poquito de qué comprende la marca país. Pues el presidente Daniel Novoa promulgó el decreto 299 con el que estableció la imagen identitaria que servirá para posesionar al Ecuador a escala nacional e internacional. Una buena noticia para promover también el turismo de Ecuador en el mundo. Este mensaje que también ha sido difundido a través del gobierno nacional, pues gracias a esta marca país se irá fortaleciendo muchísimo más. Y claro, nos llena de orgullo a los ecuatorianos. ¿Quieres saber más detalles de eso? No puede dejar de leer nuestras publicaciones y por supuesto la nota que tenemos publicada en la web. Pero les tenemos más detalles hablando de Ecuador. ¿Quién no está emocionado con la Copa América? Por ahí estamos todos emocionados con la Copa América. Y es que estamos cerquita, cerquita de empezar con la Copa América en donde esperamos que nuestra selección de Ecuador haga un trabajo espectacular. El telégrafo está preparando todos los detalles, todos los pormenores para que ustedes que nos están viendo, que nos leen, que nos escuchan, no se pierdan toda la información de este evento deportivo muy, muy importante como es la Copa América. Estamos preparando ya algo especial para ustedes. No les voy a dar muchos detalles, pero les cuento que hoy hemos traído todas nuestras camisetas de la selección. Así que ustedes atentos con esa información. Y eso es todo. Me despido yo en este día jueves. Contentos, andamos un poco deportivos, contentos también por lo de la selección. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana ya para cerrar la semana con la mejor información. Atentos a la web y a las redes sociales del telégrafo. Gracias, Mili. Gracias, Nati. Excelente y completa información en el telégrafo. Entonces ya lo sabes. Si quieres estar bien informado, puede ir y visitar la página web. Con esto es hora de hacer un nuevo corte comercial 8 y 3 de la mañana. Ya regresamos con más de Noticias 7.